Gracias esto fue el hitazo del año pasado y si ustedes no me conocen es porque estuvieron en otro lado ya me van a volver a nacer y no, no se enojo y no, no se enojo ni de nada sabes que me va a encantar en esa actividad no hay ni de nada lo que quiero es ser tu mundo ya y tengo más de otro para que lo voy a romperlo como está y en los que van y no sabes llamar y busca que se ponga le hagan a volar a hacer tu peso y no me quiere y no me falta le vas a hacer vencer y volver a nacer a mi como un poder a mi como un poder a mi y 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